Fue un giro totalmente inesperado en la relación entre Codelco y Angloamerican. Si bien todo apuntaba que serían los tribunales de justicia quienes resolverían el conflicto por la venta de los bronces, este martes, de manera sorpresiva, ambas compañías decidieron negociar. Por medio de este documento, se solicitó suspender el procedimiento que lleva al 14 juzgado civil de Santiago, por un periodo de 30 días, plazo en el que ambas partes esperan llegar a un acuerdo respecto a la venta de la ex disputada de las condes. Mediante un comunicado, la cuprífera estatal informó de esta decisión y agregó que las negociaciones serán confidenciales. Angloamerican usó el mismo medio para manifestar su conformidad con la nueva negociación, donde el gobierno tiene fe de que se solucione el enfrentamiento. El éxito de estas negociaciones va a depender de cuán bueno sea para Codelco y para todos los chilenos el acuerdo. Nosotros como ministerio vamos a estar velando que se cumplan los intereses de todos los chilenos en este acuerdo. Los trabajadores del cobre también reaccionaron tras la noticia y reiteraron que Codelco debe resguardar el derecho de compra del 49% de anglosur. Para algunos abogados es natural que se haya dado este acercamiento, principalmente porque ambas compañías se ven perjudicadas ante los múltiples trámites y procedimientos que establece la justicia, en un caso que podría durar hasta cinco años de seguir en tribunales. Siempre un conflicto judicial largo va a traer consecuencias a ambos, incluso al ganador y sobre todo al perdedor. Por lo tanto, cuando son actores tan grandes, cuando están en una misma línea desde el punto de vista de una industria que va con los mismos intereses, lo natural y así ha pasado en Chile y en el resto del mundo es que se llegue a un acuerdo. De esta forma, la audiencia de conciliación quedó fijada para el próximo lunes 25 de junio, fecha en que ambas partes pueden informar al tribunal respecto de un acuerdo, pedir una nueva prórroga o bien dar cuenta que no existe solución y se continuará con la vía judicial. Rodrigo Guerra, CNN Chile. Gracias. 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 Gracias.